Para llegar a la correa tendremos que quitar esta tapa Con una llave TORS T25 quitaremos estos tres tornillos Y con una TORS T20 estos otros dos TORS T20 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 TORS TORS T21 TORS TORS TITU Y entonces giramos la llave inglesa que hace de tope en la correa favoreciendo su entrada total. Y ya la tenemos dentro. Le damos un poco de grasa a todos los tornillos y volvemos a colocar la tapa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ponemos de nuevo las bujías en los dos cilindros. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y damos por finalizado el trabajo.